Hola amigos, hoy vamos a conectar un ventilador de techo con focos e inversor de giro. Es un ventilador, el clásico ventilador que prenden y apagan las luces con un apagador de cadenita y que igual se varían las velocidades por medio de otro apagador de cadenita. Este ventilador es de 3 velocidades, les voy a mostrar primero el diagrama y posteriormente procedemos a conectarlo. Aquí en el motor salen 4 cables, vienen directos del motor. Si medimos la resistencia con un multímetro, un par nos debe de dar una mayor resistencia. Este será el bobinado de arranque y el bobinado de trabajo nos deberán de dar una menor resistencia. Entonces el bobinado de arranque al tener una mayor resistencia fluirá menos corriente. Y por ende el alambre será más elgado. En el bobinado de trabajo tendrá una menor resistencia, fluirá más corriente y el alambre será un poco más grueso. El capacitor generalmente se coloca del lado de la bobina de arranque. En este caso nuestro cable sería el gris. Quiero recomendarles que cuando conecten el ventilador no seguien por los colores ya que dependiendo el modelo y el fabricante pueden variar algunos colores. Vamos a encontrar 3 cables, en este caso blanco, azul y negro. Sin embargo no estarán conectados. Nos los vamos a encontrar de esta manera. Estos 3 cables atraviesan por aquí y nos los vamos a encontrar por este otro lado. Ahora veremos cómo irán conectados. El cable azul y negro que venían sueltos los vamos a conectar a la fase de nuestra casa. Vamos a identificar cuál es la fase y vamos a hacer un empalme. Un cable que viene de la fase va a ser para alimentar los focos y el otro empalme de la fase vendría para alimentar nuestro motor. Y el neutro que sale del techo de nuestra casa lo conectaríamos al cable blanco para hacer un empalme que iría hacia uno de los cables que vienen de la salida del foco. Otro empalme iría hacia el inversor de giro. El otro empalme iría directo hacia nuestro motor. Bien, aquí tenemos los elementos. Podemos ver el capacitor y el variador de velocidades tipo cadenita. El capacitor será un capacitor doble el que emplearemos y un variador de velocidades que tiene 3 cambios de velocidades y la línea que irá conectada a la fase. Del capacitor doble sobresalen 3 cables. Un cable irá a la primera velocidad, otro cable irá a la segunda velocidad y otro cable irá directo al motor. Aquí les muestro el capacitor doble, los 3 cables que sobresalen del capacitor doble. Al ser un capacitor doble son dos capacitores en una misma cápsula. Aquí nos indica en inglés que el gris y el amarillo dan una capacitancia de 2 microfaradios y el gris y el azul dan una capacitancia de 4 microfaradios. Este capacitor doble funciona en conjunto con el variador de velocidades. Es decir, cuando el motor esté en la velocidad más baja, el variador de velocidades trabajará con el capacitor de menor capacidad. Que sería el de 2 microfaradios. Sería el amarillo, sería la velocidad más baja que iría conectada al apagador de cadenita en la velocidad 1. El gris y el azul dan una capacitancia de 4 microfaradios. Entonces el azul iría en la velocidad 2 que indicaría la velocidad media. En la velocidad alta ambos capacitores funcionan en paralelo. Entonces se suman las capacitancias. Aquí lo tenemos, como el gris y el amarillo son 2 microfaradios, iría la velocidad más baja. Como el gris y el azul es 4 microfaradios, iría la velocidad media que sería la segunda. Y la tercera ya utilizaría este capacitor en paralelo. Es decir, 4 más 2, 6 microfaradios. Ahí tendría velocidad alta. Como se ve, cada velocidad varía la capacitancia. Aquí está en la tercera. Segunda. Primera. Y ahora lo apagué. Funcionan en conjunto el variador de velocidades y el capacitor. De la velocidad 3 del variador de velocidades vendría conectada la patita en medio del inversor de giro. Y la otra patita en medio del inversor de giro vendría conectada al neutro. Este switch inversor de giro nos ayuda a modificar la polaridad de nuestro motor. Funciona conectando los centros con sus extremos. Simplemente cuando el switch está para abajo, por ejemplo. Hay continuidad entre esta y esta. Y entre esta y esta. Y cuando el switch sube, hay continuidad entre esta y esta. Y entre esta y esta. Entonces si ustedes tuviesen la duda. De como pudiesen dejar su ventilador directo ya. Dejando obsoleto el inversor de giro. Ya que no tienen dinero para comprarse otro. Pues simplemente deberían de hacer un puente de la patita en medio con algún costado. En este caso sería de la patita en medio a este costado, por ejemplo. Y de la patita en medio a otro puente de aquí a acá. Esto lo dejarían desconectado. Y este igual. Nada más le pondrían cinta de aislar. Probarían en qué sentido gira el motor. Si les parece ese sentido. Así lo dejan. Si no, pues simplemente cambian los puentes de la patita en medio a esta otra. Y de la patita en medio a esta otra. Y ahora esto lo dejarían desconectado con cinta de aislar. Y lo conectan normalmente. Checan el sentido que tendría que haber cambiado. Y listo. Sin embargo, este no es nuestro caso. Este inversor de giro, pues funciona perfectamente. Aquí tenemos el inversor de giro. Como pueden ver, tiene seis patitas. La mayoría de las veces cuatro colores diferentes. Y también, generalmente, dos colores se repiten. Por ejemplo, en la parte de arriba el rojo. Y en el extremo contrario igual sería rojo. De un extremo superior sería café. Y del extremo inferior contrario igual sería café. Como se puede apreciar. Aquí es café arriba. Y aquí abajo, en el extremo contrario, café. O sea, pueden variar los colores. Sin embargo, esto sí se repite, sea del color que sea. Generalmente ya vienen soldados. Y dos cables del motor son del mismo color que los de sus extremos. Y en este caso sería café y rojo. Serían los dos cables del motor que saldrían aquí. Como pueden ver aquí en el diagrama. Aquí en un extremo hay rojo. Y en el otro extremo contrario, el inferior. Igual es rojo, pero ambos vienen del mismo rojo del motor. Y aquí hay un empalme. Aquí hay otro empalme. Y uno va a la patita de arriba de un extremo. Y el otro cable va a la otra patita del extremo contrario. Y aquí estaría el cable que vendría del motor. Por lo regular se repite que el blanco siempre se conecta al neutro. Los demás sí pueden variar de acuerdo al fabricante. Procedemos a conectar. Como vemos, el amarillo según el capacitor sería la 1 y el azul la 2. Amarillo iría aquí a la 1 que casualmente también es de color amarillo. El cable de la 1 del apagador y el de la velocidad 2 casualmente también es azul. Entonces no hay pierde. Conectamos azul con azul y amarillo con amarillo. Y la velocidad 3 que es esta que viene aquí que la marca el variador de velocidades. Iría la patita del medio del inversor de giro que sería esta violeta. Esta aquí, tengo con las manos. Aquí la velocidad 3 es el cable negro. Iría conectado a la patita del medio del inversor de giro que es el morado. Ahora conectamos la línea del variador de velocidades con el negro que viene de la fase. Sería este con este negro. Ahora conectamos el cable azul que sería este que igual viene de la fase. A la entrada de nuestro apagador sencillo de cadena que controlaría el encendido de los focos. Aquí tengo los focos. Como ven ya los he unido. Todas las entradas que serían negro con negro con negro y todas las salidas que serían blanco con blanco con blanco. Que iría conectado al neutro el blanco. Y este negro sería la que iría al cable que viene del apagador. Entonces voy a proceder a conectar. Como ven el neutro es blanco. El cable que viene que se va a conectar al motor es blanco también. Que sería este cable blanco. Aquí tengo el neutro y el cable que viene del motor. El otro cable que viene del medio del inversor de giro es blanco. Igual sería blanco y falta estos tres cables blancos con el blanco que conecta con los focos. Sería el empalme. También se puede asegurar con cinta de aislar aquí y después de poner estas tapitas. Y así se asegura mejor. Rojo con rojo. Esquinas contrarias y el rojo que sale del motor. Coinciden los colores. De hecho vienen soldados al inversor de giro. Y café de un lado con café contrario. Es este me parece. Con este, perdón. Este café y este café. Y este es el café que sale del motor. Hacemos un empalme de estos tres cafés. Y un empalme de estos tres rojos. Y creo que habremos terminado. Hago los empalmes. Y procedemos a probar nuestro motor. Antes de continuar podemos asegurar de nuevo todos los empalmes. Esta vez colocándoles un poco de estaño. Y posteriormente les volvemos a colocar el termofit y lo calentamos. Aquí he alargado los dos cables que irían a la fase. Que serían azul y negro. Los he conectado a este cable. Este otro blanco también lo alargué. Que sería el neutro. Bien, aquí tengo una extensión. Voy a buscar la fase. Con este de Buscapolo. Introducimos. Y vemos que no enciende. Entonces sería neutro. Introducimos el otro contacto. Y aquí parece que enciende. Entonces esa sería la fase. Ahí vamos a conectar. Esta sería la fase. Vienen estos cables. Y el neutro. Y aquí. Vamos a encender nuestro ventilador. A ver que tal anda. Bien. Vamos a meter la siguiente velocidad. Y ahora. Le damos a la siguiente velocidad. Me parece que esta sería la velocidad. Más lenta. Y ahora prendemos el foco. A ver que tal responde. Bien. Bien. Funciona el foco. Funciona el ventilador. Vamos a apagar el foco. El ventilador. Perdón. Aquí apagamos el ventilador. El foco sigue funcionando. Prendemos el ventilador. Y apagamos el ventilador. Y apagamos el foco si queremos. Como ven. Ha funcionado. Lo vemos. Como ven. Como ven. Ha funcionado. Podemos. Encender el foco. Y mover las velocidades. A nuestro gusto. Y listo. Ahí está. Una velocidad. Esta es la siguiente. La tercera. Y vamos a apagarlo. Ahora. Ya lo apagamos. Gira en esta dirección. Ahora vamos a meterle el inversor. Debería girar hacia acá. Ahora. Yo te la traigo de Kumpay. De Vega, Baja y de Santuces. De toda parte de Puerto Rico. Vamos a encenderlo. Y como ven. Está funcionando. Gira en sentido contrario. Vamos a meterle otra velocidad. Y la siguiente velocidad. Ahora vamos a apagarlo. Ha funcionado. Hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Puedes darle manita arriba. Si así fue. No olvides comentar. Para sugerir algún tema. Dejar tu duda. Comentario. Para mí será un gusto. Poder apoyar en lo que pueda. Si compartes el video. Me ayudarías mucho. Ya somos 128. Tú podrías ser. El 129. El 130. O hasta el 132. Saludos a mis paisanos de Veracruz. A Rubir Rodríguez. A Néstor A.P. A mi amigo Bruno. De Coscomatepet. Que ya no vive en Coscomatepet. Y a mis amigos de distintas partes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.